Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Así es, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esta es otra actividad más que estamos realizando en distintos lugares del país. Ayer hemos tenido una jornada realmente muy, pero muy importante en Sonsonate, con otra jornada como esta, una feria íntegra. Recibimos a 2.500 personas, lo cual es un número muy, muy significativo. Siempre acompañados por la gente del Ministerio de Salud, por la gente de Conapina, por la gente de la Procuraduría General de la República, que también hoy están todos ellos aquí, con los distintos servicios, con CONAMIPE, con servicios médicos de odontología, de psicología, de abogacía, legales, de trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Realmente muy, pero muy entusiasmados. Luego ayer también tuvimos una cantidad muy, muy grande en el Parque Balboa, en Panchimalco. 1.500 personas participando en otro de los proyectos que se llama Festivales, Integrando Comunidades, donde hubo jóvenes y abuelos y todos participando y representando a sus comunidades, muchísimas comunidades involucradas en deporte, en arte, en cultura, en educación, y compitiendo y representando a los suyos, integrándose, disfrutando un día maravilloso. Y hoy con otra actividad en Crediza, ya más pequeña que las dos del día de ayer, pero que también contamos con todo ese acompañamiento tan, pero tan valioso de los profesionales que están mostrando esa movilidad como institución para ir en busca de ese desarrollo de la gente y la gente también que llega a los lugares y ya no se queda esperando en su casa y vienen de otras comunidades en búsqueda de su desarrollo y de ir sacándose esas capas de pobreza que tanto tiempo las ha mantenido en una situación tan difícil. Bueno, el presidente ha tenido una mirada, una visión extraordinaria en toda esta temática de la integración y él con esta voluntad política ha posibilitado algo magnífico en donde todos estamos acompañando y todos estamos buscando menos pobres, en todos estamos tratando de encontrar los caminos del desarrollo a partir de estos ocho proyectos que venimos desarrollando en la dirección de integración. Así que la participación de la gente es absolutamente fundamental y poco a poco, miles y miles se van sumando cada fin de semana, incorporándose en las distintas actividades que en donde se dan cuenta fundamentalmente que ellos pueden ir construyendo su propio futuro participando cada vez más en cada uno de los proyectos integradores. Desde niños hasta adultos están recibiendo las atenciones. Sí, esto está abierto para todos, tanto los muy pequeños, ayer había niños muy, pero muy jovencitos participando y representando sus lugares en festivales y oyendo a los distintos servicios, hasta gente de 90 años acá mismo puede verlo y cómo poco a poco de una y otra comunidad, de una y otra colonia se van integrando, van participando juntos, se van conociendo. Eso es lo que necesita el país también. Es muy importante porque parte del desarrollo y de la mejora y del fortalecimiento de las instituciones en el que el pueblo salvadoreño se conozca, se vaya amando, se vaya conociendo, se vaya construyendo juntos un montón de cosas que han quedado postergadas por décadas. Este es un muy buen momento, excelente momento para el florecimiento de cada uno de los salvadoreños. Agradecido por la prestación que nos están dando. Buena, buena y el carisma que tienen, gracias a Dios, pues, que están desarrollando bien sus labores en lo cuanto que es a cada persona que viene. Asesoría legal y a fisioterapia. Muy bien, muy bien, estoy agradecido. Buenísimas, buenísimas. Que Dios bendiga al presidente y a los que colaboran para con él. Rubén, reina. María Santos García Hernández, pues, nos hace mucha falta. O sea, que sí estamos bien agradecidos con lo de estas consultas, porque sí, las consultas ahorita están caras, tanto como odontología, como las clínicas particulares, unidades de salud, usted sabe que a veces lo atienden a uno y a veces no lo atienden. Sí me parece muy bien, ya nosotros estamos trabajando con lo de integración. O sea, ya está, ya tenemos las actividades de parte de la 20 de abril, ya tenemos la gente que vamos a las reuniones. Entonces, yo ya fui por primera vez, entonces, y esperamos volver a ir, ¿verdad? Porque como somos parte de la directiva, tengo que apoyarlos ahí a ellos. Muy bien, excelente. Gracias a nuestro gobierno, y sí le doy gracias a él, porque sí, si no hubiera sido él, todavía estaremos con las pandillas y todas las cosas. Ahorita todo el mundo es libre de hacer lo que uno quiere. Y otra cosa es de que andamos libres, sin miedo de que nadie nos asalta, ni nadie nos dice, nos pone renta. Antes no podíamos hacer directiva en la 22 de abril, porque era prohibido. Ahora ya la tenemos. Entonces, sí estamos ahí agradecidos con el presidente.